Hola y bienvenido o bienvenida al video del formulario de Información Presupuestaria SF-424A, necesario para solicitar subvenciones de nuevos puntos de acceso o NAP por sus siglas en inglés. En este video, compartiré algunos consejos útiles y le mostraré cómo completar algunas secciones importantes del formulario de Información Presupuestaria dentro de los manuales electrónicos de HRSA o EHB por sus siglas en inglés. Este formulario recopila información sobre el presupuesto de su proyecto de NAP. El SF-424A es el formulario de Información Presupuestaria. Incluye las secciones desde la A a la C y desde la D a la F. El primer paso es seleccionar los tipos de financiamiento o subprogramas. Usted seleccionará el tipo de financiamiento según las poblaciones a las que su proyecto de NAP servirá. Aquí se enumeran los cuatro tipos de población de los centros de salud. Oprima el botón Update Subprogram para cambiar los tipos que aparecen en la lista. A continuación, marque la casilla junto a los subprogramas para los que solicita financiamiento o marque una casilla para eliminarlo. En este ejemplo, hemos seleccionado los centros de salud comunitarios y los centros de salud para migrantes. Para guardar y continuar, oprima Save and Continue. Después de seleccionar y guardar sus subprogramas, estos aparecerán en un formulario de Información Presupuestaria en las secciones A y C. Para ingresar las cantidades de su presupuesto global para el periodo de 12 meses de Rendimiento, oprima el botón Update a la derecha del encabezado Sección A, Resumen Presupuestario. Aquí es donde usted actualiza la Sección A. En la columna New o Revised Budget, ingrese la cantidad de fondos federales solicitados para cada subprograma. Recuerde que el total de fondos federales no puede exceder $650,000. Este total se llenará en el formulario 1B y en la columna Non-Federal. Bajo la columna New o Revised Budget, ingrese otros fondos que apoyarán su proyecto de NAP. Al oprimir Save and Continue, el sistema suma los totales y continúa a la Sección B. Esta es la Sección B, Categorías Presupuestarias. Los totales aquí representan todo el proyecto de NAP, separados por su petición de financiamiento federal y otros fondos no federales. Entonces, a diferencia de la Sección A, no se separa el presupuesto por subprogramas en esta sección. En su lugar, lo desglosa por Categorías de Clase. Este es también un presupuesto de 12 meses, y los totales deben coincidir con los totales en la Sección A. Este presupuesto muestra cada categoría de clase, como personal, beneficios complementarios y etc. Usted explicará estas cantidades en la descripción del presupuesto. Asegúrese que las cantidades de cada categoría y los totales coincidan con su narrativa presupuestaria. Para cada categoría de clase, ingrese la Solicitud de Financiamiento Federal en la columna Federal y cualquier otro financiamiento no federal para su proyecto de NAP en la columna No Federal. Ingrese cero en las categorías no aplicables a su proyecto de NAP. Solo debe ingresar una cantidad en la columna Federal en la línea de Construction si solicita financiamiento para modificaciones y renovaciones menores. Además, solo ingrese las compras de equipos de más de $5,000 dólares por artículo en la línea de Equipment. Si cuesta menos de $5,000 dólares por artículo, incluyalo en la línea de Supplies. La suma de los fondos federales en las líneas de construcción y equipo totalizará la cantidad que se proveerá solo una vez a través de NAP. Este total se completará en el formulario 1B y no debe exceder $250,000 dólares. Nuevamente, oprima Save and Continue para que el sistema sume los totales y pase a la sección C. En la sección C, oprima el botón Update para proporcionar un desglose del total no federal para el presupuesto de 12 meses. Estas cantidades deben coincidir con las cantidades detalladas en el formulario 3. Análisis de ingresos. Las cantidades no federales totales del SF-424A, secciones A, B y C, deben coincidir. De lo contrario, recibirá un mensaje de error. Oprima Save and Continue para pasar a las secciones D a la F. Las secciones D, E y F se pueden dejar en blanco. Sin embargo, debe completar la sección F si tiene costos indirectos en su presupuesto. Si no necesita completar estas secciones, simplemente oprima Save y el estado de las secciones D, E y F cambiará a Completado. En este video, se analizó cómo completar el Formulario de Información Presupuestaria SF-424A, secciones A a la C y D a la F. Esperamos que esta demostración le haya sido útil. Consulte la página web de NAP para obtener más asistencia técnica. Gracias por su atención. ¡Hasta luego!